Y es que el reporte Ciudadano da a conocer que hace dos días una persona encontró a un cachorro en el canal a la altura del puente carretera que va de esperanza junto a una bolsa de basura. Desafortunadamente se ve que hace tiempo tuvo un accidente en su patita y no se la atendieron. El veterinario comunica que tiene aproximadamente cuatro meses en el cual están tratando de curar dicha herida. Se comunica que si alguien conoce a los dueños se acercan con la señora Araceli Cortés.